Audio Jump Quisiera dar las gracias a la terraza Holocaust Offender Custom Shop por abrirnos sus puertas para este día especial. Muchísimas gracias en verdad. Es un honor para mí estar aquí en Holocausto con las personas del Hard Rock para hacer entrega de la guitarra de La Manita. Hoy se cumplen 48 años del Tri de México y para Hoteles Hard Rock es un deleite tenerlos aquí y que nos hagan la donación de esta memorabilia. Oficialmente hacemos entrega de la guitarra. Pues aquí después de la entrega de la donación de memorabilia de Alex Lorac, quiero presumirles lo que nos regaló a todos los amigos de Hard Rock. Miren nada más. Es un honor para mí poder dar a Hard Rock Hoteles esta lira para que sea mostrada para todos los que vayan a Hard Rock Hoteles a rock and rollar y tengan el gusto de tomarse la foto con la guitarra que representa al rock and roll mexicano. Raza, estamos aquí en el aniversario 48 del Tri, mandándole un rock and rollero abrazo a toda la raza de Hard Rock Hoteles. Y ustedes recuerden, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo, practíquenlo en Hard Rock Hoteles ¡Y que viva Racarra!